Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana, yo hago parte del equipo del proyecto Cedro Negro Clubhouse y hoy les voy a contar un poco sobre nuestro proyecto. Cedro Negro Clubhouse está ubicado en el kilómetro 1 vía Altagracia, frente al barrio El Cardal. Está conformado por 7 torres, cada torre con 11 pisos, 4 apartamentos por piso, con un área construida de 58.49 metros cuadrados y con un área privada de 52.43 metros. Además de las torres tenemos una zona social bastante amplia, piscina para adultos, piscina para niños, dos zonas barbecue, un salón de juegos, gimnasio, tenemos además un miniteatro para 12 personas y un sendero con paradas de ejercicio al aire libre. Además una zona comercial en la parte exterior del conjunto que es bastante amplia. Tenemos apartamentos desde 110.116.000 pesos, de los cuales usted podrá pagar la cuota inicial en 16 cuotas mensuales. Y podrá acceder, si es posible, con cualquier banco, el que sea de su elección, el subsidio de la tasa. ¿Por qué Cedro Negro Clubhouse es la mejor inversión? Está invirtiendo en su futuro, en la calidad de vida, en el privilegio de vivir bien. Tenemos uno de los más grandes porcentajes de valorización en Pereira, por lo que en realidad Cedro Negro Clubhouse es la mejor inversión que usted puede realizar el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.